Una bandolera Dice que me ama pero no me espera Hace la que quiera Te robará el alma Si tú la veas Una bandolera Si se desnuda me siento como un rey Hace lo que quiera Mira como lo mueve, como lo menea Ven pa' acá, hace tiempo que no te veo Te quiero tocar, eres arte como un museo Traicionera, juegas con mis deseos Ven y seate con tu maldito veneno Tú me lo haces bien, ya son las nueve y diez Hoy te quiero comer Digo soltí que lo que quiera tú pide bebé Ese vestido será como a ti te queda bien Me doyó la mente Apareciste de repente Tú eres mala, yo estoy consciente Pero eres caliente Ese color de gobierno, yo soy el presidente Una bandolera Dice que me ama pero no me espera Hace lo que quiera Te robará el alma Si tú la veas Una bandolera Si se desnuda me siento como un rey Hace lo que quiera Mira como lo mueve, como lo menea Dice que me ama pero no me espera Recuerdo tu beso en el congreso Si me pides que viaje yo te bajo en el expreso Yo sé que eres mala por tu cuerpo caigo preso Pero tendría alas en el proceso Yo sé que me has mentido otra vez Pero yo te vuelvo a creer Otra vez te quiero meter Dime cuándo bebé Una bandolera Dice que me ama pero no me espera Hace lo que quiera Te robará el alma Si tú la veas Una bandolera Si se desnuda me siento como un rey Hace lo que quiera Mira como lo mueve, como lo menea Buenas noches Y ya 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 Gracias.